¿Estás pensando en mudarte a Houston y quieres vivir en un área con alta plusvalía, excelentes escuelas, con mucho crecimiento y con una locación excelente? Bueno, no te pierdas hasta el final de este video porque te voy a estar mostrando una excelente comunidad en una de las mejores áreas de Houston. Katy, Texas es una ciudad ubicada en el condado de Harris, aproximadamente a 30 millas del oeste de Houston, a tan solo 35 minutos del centro, a 40 minutos del aeropuerto, a 3 minutos de Walmart y a 5 minutos del nuevo HGV que va a ser uno de los más grandes de Houston, a solo 9 minutos de Katy Mills. Katy es una comunidad próspera y en crecimiento que ha experimentado un desarrollo significativo en las últimas décadas. Se encuentra estratégicamente ubicada al oeste de Houston, lo que hace accesible a principales autopistas y vías de transporte. Esto facilita los desplazamientos hacia el centro de la ciudad y otras áreas importantes. Si tienes hijos o planeas tenerlos, estarás encantado de saber que Katy cuenta con algunas de las mejores escuelas de la región. La calidad educativa es una prioridad aquí y las opciones de escuelas públicas y privadas son excelentes. El Distrito Escolar Independiente de Katy ISD es uno de los mejores distritos escolares más grandes mejor calificados en el estado de Texas. Cuenta con numerosas escuelas públicas y ha recibido reconocimientos por su excelencia académica y sus programas deportivos. La vida en Katy no es solo trabajo sin diversión. Hay una grandidad de parques, centros comerciales y eventos comunitarios. Desde parques acuáticos hasta festivales locales, siempre hay algo emocionante que hacer en Katy. En resumen, Katy ofrece una combinación perfecta de ubicación conveniente, viviendas atractivas, educación de calidad, actividades recreativas y una comunidad acogedora. No es de extrañar que sea considerada una de las mejores áreas para vivir en Houston. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más contenido. Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal donde les compartimos comunidades de construcción nueva y TIFF para que ustedes creen riqueza por medio de bienes raíces. Y si aún no me conoces, yo soy Johanna de JC Natural Ruby XP Realty. Y bueno, el día de hoy me encuentro en una hermosa comunidad aquí en el área de Katy, Texas. Esta comunidad se llama Morton Creek Ranch. Y bueno, esta comunidad ya la han estado desarrollando por algunos años, pero acabaron de abrir una nueva sección donde van a tener aproximadamente unas 250 casas. Y esta constructora se caracteriza por tener casas muy, muy amplias con una estructura de aproximadamente los 2.000, 3.000 pies cuadrados. Así que para aquellos familias que quieren comprar una casa muy amplia con una ubicación estratégica, bueno, esta comunidad es excelente. Y les voy a estar mostrando tres modelos para que ustedes aprecien diferentes diseños. En este momento me encuentro en la casa modelo de Long Lake. Y bueno, vamos a ver el modelo 664, así que acompáñenme. Morton Creek Ranch South ofrece todas las ventajas de la vida suburbana, además de un excelente acceso a la ciudad. Este nuevo vecindario es una comunidad maravillosa que cuenta con casas junto a Long Lake, además de comunidades como zona de juego de agua, piscina, un área de juegos para niños y un centro recreativo. A unas pocas millas del Grand Powerway 99 y de la avenida E10. Y a tan solo minutos del parque Mary Jo, que cuenta con otra piscina, mini golf, estanque de peces coy, sendero para caminar y pescar. También cerca de la nueva comunidad se encuentra Katy Dog Park. Además hay fácil acceso al centro comercial Katy Meals, restaurantes populares y lugares de entretenimiento. Esta comunidad está en el distrito escolar Katy ISD, en la escuela elementaria Lonard Elementary School, Haskell Junior High School y Payton High School. Bueno y como les digo, aquí me encuentro en la casa modelo de Long Lake. Y les quiero mostrar este mapa para que ustedes se ubiquen en donde nos encontramos. Entonces aquí básicamente van a ver Morton Road, que es una calle principal con el Grand Powerway, que es el 99. Y a solo unos pocos minutos está el E10, que es el que cruza todo Houston. Como les decía, esta comunidad ya está en desarrollo y toda esta parte ya ha sido construida. Ahorita van a empezar a hacer el desarrollo de estas casas. En la parte de abajo van a ser aproximadamente unas 250 casas. En este lugar van a ver la parte del centro de recreación, donde van a encontrar la piscina, todas las amenidades que ya hemos visto. Y también vamos a tener algunos lotes con vista al lago. En esta constructora tienen tres productos, que es el de 45 pies de frente, el de 50 pies y el de 55. También algo importante es el HIV, que es el nuevo desarrollo que va a estar en esta área ubicado. Va a ser uno de los más grandes de Houston, entonces es excelente para estas personas que buscan plusvalía. Y para las personas que tienen niños, bueno, van a tener la escuela elementaria en la misma comunidad. Entonces qué genial es esto para todos los papás que vienen acá buscando buenas escuelas. Bueno, mis queridos amigos, aquí nos encontramos en la parte interior de esta casa. Y bueno, esta propiedad tiene cuatro habitaciones, tres baños y medio, tiene dos garajes, también tiene un estudio y tiene un game room. Y aproximadamente 3,232 pies cuadrados. Y como les digo aquí, lo que más me gusta también es que es un concepto abierto. Esta es la casa modelo, ya viene con algunos upgrades o mejoras, como le llamamos. Ya les voy a estar mostrando cuáles son. Uno de ellos es la ventana que vemos aquí. Y normalmente no viene con la ventana tan grande o lo pueden también hacer corrediza si ustedes quieren una mejora. Algo que en esta constructora hacen es que ellos tienen diferentes paquetes para que ustedes escojan y seleccionen qué les gusta más. Y los gabinetes oscuros o claros. Y bueno, ustedes pueden seleccionar diferentes opciones que ya vamos a ver. Así que vamos a acompañarme a ver esta casa. Bueno, y cuéntenme en los comentarios cómo les parecen los techos altos, cómo les parece esta casa. Algo más que les quiero mostrar aquí que es un upgrade, es esta ducha. Como ustedes pueden ver, bueno, tiene el vidrio totalmente hasta la parte de arriba. Y también ustedes pueden escoger, digamos, un tipo de diseño. A mí me parece muy bonito como hicieron el diseño aquí. Este baño es muy, muy espacioso. Y aquí también pues vamos a tener el closet que tiene pues bastante espacio para todos aquellos que tengan mucha ropa y accesorios. Bueno, y otra de las cosas que tiene esta casa que muchos de nuestros clientes les gustan es como ustedes pueden ver, pueden ver toda el área de abajo. Desde aquí es del segundo piso. Esto es algo que nos requieren mucho. Entonces es una casa súper amplia donde pueden tener los espacios abiertos. Y este es el game room o la sala de juegos que si ustedes quieren, bueno, esto fue un upgrade que le hicieron. Básicamente cerraron esto para que ustedes tengan un área más privada de juegos para todos aquellos que quieran hacer esta mejora. Bueno, como les comentaba, aquí les quiero mostrar el tipo de diseños que tienen ellos en la casa. Algunas constructoras que hemos visitado con ustedes, ustedes pueden seleccionar todo al detalle. Pero para aquellos que prefieren que ya les den los paquetes listos y que ustedes solamente escojan las combinaciones, bueno, esta constructora es experta en esto. Ellos básicamente tienen tres paquetes diferentes con diferentes combinaciones para que ustedes vengan, elijan los colores que más les guste, qué tipo de material les guste, si es granito, cuarzo, si es tapete, qué tipo de piso, baldosa. Entonces aquí pueden observar los diferentes colores, para los que les gustan los colores grises, claros, los colores blancos. También para los que les gustan los colores tipo madera, también. Digamos que hay para todos los gustos. Cuéntenos en los comentarios cómo les parece esta opción, si prefieren ustedes diseñarlo o prefieren ya estar relajados y que les den las opciones ya combinadas de la mejor manera. Bueno, aquí nos encontramos en una de las partes que más les gusta a todos nuestros compradores y es el patio. Aquí en Houston, pues como saben, tenemos un clima bastante caluroso e inclusive en el invierno ustedes lo pueden disfrutar. Bueno, aquí ha estado no tan frío el clima, pero si lo tuvieran simplemente pueden salir a disfrutar en cualquier momento del año. Entonces es digamos que algo que los compradores buscan mucho, que tenga un patio cubierto, que es también una gran adición a las casas. Y se estarán preguntando, bueno, ¿cuál es el precio de este modelo? Este, como les digo, este modelo es bastante amplio, tiene aproximadamente 3200 pies y el precio comienza desde los 524 mil dólares. Esta como es la casa modelo, ustedes ya saben que tienen varios upgrades o mejoras como les acabé de mencionar. Puede variar hasta los 570 mil dólares si ustedes quieren hacerle todo como lo ven en esta casa modelo. Cuéntenme qué opinan de este precio, bueno, para este tamaño de casa. Y ahora me encuentro en el segundo modelo, este es el modelo 662 y tiene 5 habitaciones, 3 baños y medio, 2 garajes y es un poquito más grande, aproximadamente 3.530 pies. Bueno, este modelo aún no está terminado, faltan algunos detalles, pero quiero mostrarles también el estilo, también es una casa bastante amplia, así que acompáñenme. Bueno, y como pueden ver este concepto también es abierto, es un poquito diferente al otro diseño. En este modelo van a encontrar el dining o el área del comedor en el lado derecho, van a encontrar la habitación primaria aquí abajo con un baño y la parte de la lavandería. También, bueno, una de las ventajas de esta casa es que tiene una vista al lago que ya se las voy a mostrar y se estarán preguntando cuál es el precio de este modelo. Y bueno, para que sepan, este modelo está comenzando desde los 312 mil, que es un poquito más bajo que el otro modelo. Digamos que depende de tu preferencia, si prefieres más habitaciones o prefieres tener en lugar un estudio, un game room, es decir, diferentes diseños para todos los gustos de todas las familias. Bueno, y aquí a diferencia del otro diseño, como ustedes pudieron ver, tenían la ducha completamente en vidrio hasta la parte de arriba. Esta tiene una combinación de la tina y la ducha, entonces es algo que ustedes también pueden elegir si tienen esa preferencia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora nos encontramos en el tercer modelo que les quiero mostrar, es el plano 662 y bueno, personalmente este modelo me gusta mucho. Una de las cosas que quiero resaltar aquí en estas constructoras es la parte del frente, las elevaciones. Ellos hacen mucho la parte de la piedra y el ladrillo claro. A mí personalmente me parece muy bonito, usualmente cuando ustedes tienen las fachadas con piedra, tienen que ser un poquito más costosas, entonces para también que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a ver este modelo. Bueno, aquí estamos en la entrada de la casa y algo que me parece que le da mucha elegancia es cómo se ven las escaleras en la entrada, que es un poco diferente a los modelos que vimos. Se ve demasiado bonito, también tiene los techos muy altos y también esta propiedad tiene game room, tiene también un media room y tiene un estudio. Entonces está excelente para todas esas familias que les gusta la diversión. Y también en este modelo pueden disfrutar de un concepto abierto, también tenemos aquí la chimenea de gas y la isla. En este tenemos un griso un poco más clarito y el piso es de tile o baldosa. Muchas familias también, bueno, en los países como Colombia y otros países también de Latinoamérica usamos mucho este piso porque es demasiado duradero y muy fácil de limpiar. Y en este modelo también van a encontrar el combo, como se le dice, de la ducha y la tina y el closet por aquí también. Tiene como una división ya para los caballeros, las damas. Bueno, algo que también quiero resaltar es en todos los modelos, todos tienen sus walk-in closets, son bastante amplios. Eso es algo que a muchas familias les interesa y en esta constructora les puedo decir que son bastante amplios. Y como les comentaba, aquí vamos a tener el game room para los que les gusta tener un salón de juegos y si me acompañan por aquí vamos a ver el media room. Bastante amplio, ¿verdad? Cuéntenme en los comentarios cómo les parece acá, está perfecto para tener tu sala de cine, caben bastantes sillas, bueno, está excelente, solo imagínenselo. Bueno, no nos podemos ir sin ver este patio y bueno, díganme cómo les parece este patio como para construir una piscina. Aquí en estas casas amplias todo está bien grande y bueno, el patio aquí está súper, súper amplio. Y en esta comunidad se estarán preguntando, bueno, los impuestos que siempre hablamos son del 3.185 antes del homestead o la excepción del homestead. Básicamente es un descuento que les dan a ustedes en los impuestos si ustedes van a residir en la casa. Esto es un porcentaje que se aplica al valor de la propiedad y es anual. Y el H.O.E. es bastante cómodo de solo 548 dólares al año. Y se estarán preguntando, bueno, ¿cuál es el precio de esta propiedad? Bueno, está alrededor en este momento de los 560 mil dólares. Ya saben que esto cambia y solamente es que ustedes nos llamen si quieren un tour, si quieren ver más opciones. Hay muchos modelos en esta constructora, entonces espero que hayan disfrutado este modelo. Cuéntenos en los comentarios cuál les gustó más, el 1, el 2, el 3. Bueno, personalmente a mí me gustó mucho este modelo. Bueno, mis queridos amigos, muchas, muchas gracias por ver este video. Como siempre saben que valoramos mucho a todos ustedes que nos están viendo. Ya saben, si quieren ver nuevos videos, déjennos en los comentarios qué comunidades o qué áreas les gustaría ver. Ya saben que si tienen preguntas, actualización de precios, si igual no están listos pero quieren una consulta con nosotros totalmente gratuita, solo es que nos llamen, nos envíen un mensaje y ya saben que si están considerando vender su casa, nosotros hacemos todo el mercadeo, obviamente con videos así espectaculares como este, los ayudamos a vender su casa por la mayor cantidad de dinero. También si quieres entrar en este mundo de los bienes raíces, nosotros estamos en más de 17 países, así que te podemos ayudar, solo es que nos contacten. Bueno amigos, ya saben, no olviden suscribirse, darnos un like, compartir este video con personas que lo puedan necesitar. Yo soy Johanna de JC Nature Group y espero verlos en el próximo video.